Dos barranqueñas hacen parte de la selección Santander infantil que desde esta semana participa en el torneo nacional WinSport. Las dos jugadoras son del registro del club barranqueños y actúan en la posición de arquera y volante. La selección Santander se da por el buen rendimiento presentado en el torneo de San Gil, en el cual quedamos campeones y gané la valla menos vencida. Llamado a la selección Santander se da porque fuimos a un torneo a San Gil y el asistente técnico me vio y le agradó el trabajo que hice en la cancha. Y por eso fui convocada a la preselección Santander. Primer llamado a vestir los colores del departamento para estas dos pequeñas, pero grande en su talento deportivo. Posición de volante, ofensivo o extremo. Una alegría y un orgullo de haber sido escogida en la selección. Gracias a Dios, a mi esfuerzo y dedicación desde los seis años y al club barranqueños y al profe William por creer en mí. La posición en la que juego es de arquera y estoy muy orgullosa de representar el departamento y a mi hermosa ciudad, Barranca Bermeja. Esperando hacer las cosas muy bien para dejar en alto el nombre de Santander. El llamado se da luego de participar el club barranqueños en un torneo departamental que se cumplió en San Gil. Para mí es un orgullo representar el departamento y el distrito de Barranca Bermeja. Me siento muy contenta y orgullosa. Es una responsabilidad muy grande que cae en nuestros hombros, pero gracias a Dios y a nuestro talento y preparación física dejaremos en alto el nombre de nuestro departamento. El club barranqueños una vez más aportando el talento de sus jugadores al fútbol departamental.